¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? En plenitud de nuestras vidas, los sueños que se logran son los que uno construye, si el alma lucha con tesón y nunca huiré. Jamás es tarde para amar, así lo entiendo si el corazón pudiera. Al palpitar te lo estaría diciendo y tú no lo pretendas sobre el mar, porque tus labios gritan sin hablar. Si estás enamorado puedes volver a empezar, jamás jamás es tarde para amar. Así lo entiendo si el corazón pudiera. Al palpitar te lo estaría diciendo y tú no lo pretendas sobre el mar. Porque mis labios gritan sin hablar, si estás enamorado puedes volver a empezar. ¡Aplausos! 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 ¿Quién es aquel que no jugó con el destino que alguna vez se ha equivocado como un millón? ¿O qué debió pasar un gran río? Cualquier lugar de juventud no nos sirvía y el que me tengo. Leidú de nuestra vida, los sueños que se logran son los que uno construye. Si el alma lucha con tesón y nunca huye jamás es tarde para amar. Así lo entiendo si el corazón pudiera tanto olvidar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!